Pelota para Barbona, se viene Barbona, tocó al costado, sube Canuto, llega al centro, está Sanpedre, gol, 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 de Atlético Tucumán, por fin llegó el gol de Fernando Sanpedre, del Irán, Enquita repercute en el Jardín de la República Tucumán, los de Atlético celebran, 1 a 0 gana Enquita, a los 19 minutos casi de la segunda parte, Sanpedre de la emoción se quedó sin aire. Barbona, el centro pasadito y un cabezazo de ensueño de Sanpedre después del desvío en el primer palo, excelente partido Barbona, todo bien ha hecho el 19, Evangelista hizo el esfuerzo hasta el final, ha replicado y ha mandado a sus laterales al ataque permanentemente Atlético, el equipo que mejor juega en este cruce, en la ida y en la vuelta, con todos los atenuantes que ha tenido en su llegada, tardía a Quito, se demoró para llegar al estadio, también se demoró para el primer gol, pero nunca más bienvenido y merecido el cabezazo de Sanpedre para el 1 a 0 y por ahora, a la próxima instancia, avanza el decano.